Bueno, vamos a un tema también en el positivo. Fíjese que un trabajo conjunto entre vecinos de la Villa Domingo García Guidobre, carabineros de la segunda comisaría de Cartagena, permitió iniciar obras de recuperación y hermoseamiento de una plaza del sector que se encontraba abandonada y era punto de encuentro de delincuentes, consumo de drogas y alcohol. Los vecinos ahora esperan el aporte de la municipalidad para dotar de juegos infantiles a este espacio público. Mientras carabineros pintaba las estructuras de un columpio, los vecinos, mujeres y hombres, pala y asadón en mano, realizaban las tareas de limpieza de vegetación y basuras que se encontraban esparcidas por la plaza de la comunidad Domingo García Guidobre de Cartagena. Se trata de un sitio que los propios vecinos levantaron para que sus hijos tuviesen un espacio de entretención y juegos, pero que con el paso del tiempo se convirtió en un lugar de reunión de delincuentes, drogadictos y alcohólicos. Esto igual fue un proyecto que se hizo con poquitos socios de la Junta de Vecinos, que nos fueron más de 10, y hacen como 10 años ya. Así que están tirados y la Junta de Vecinos no cuenta con los recursos para arreglar los juegos. ¿Y aquí los niños no tienen muchos lugares donde pueden entretener? No, solamente está esto y lo que está el área verde detrás de la sede de la Junta de Vecinos. Mi hijo que necesita igual estar aquí en la placita, ahora está en el colegio, y igual es beneficiar esto con nosotros. Ya no me tocó trabajar, entonces aquí la estoy ayudando un poquito. Si igual mi hijo pasa en esta plaza, igual el tofeo está en la plaza para que él participara aquí. Los más felices con esta iniciativa conjunta entre la comunidad y carabineros de la Segunda Comisaría de Cartagena eran los propios niños. Pasaba por aquí y como que no me gustaba ver así todo cochino. ¿Y ahora que están limpiando, qué te parece? Muy bien, porque así hace más bien el ambiente. ¿Y ustedes van a poder venir a jugar? Sí. ¿Te gusta cómo está quedando la plaza? ¿Está quedando bonita? ¿Vaya a poder venir a jugar? ¿Te comieron la lengua los ratones? Pero carabineros no solo llegó con árboles y funcionarios que ayudaron al hermoseamiento de la plaza. También distribuyeron entre los pequeños algunos balones para que se entretuvieran. El estar cerca de la comunidad nos sirve bastante para que la gente nos pueda dar información por los delitos que puedan ocurrir en el lugar, ¿cierto? Y una plaza, ¿qué mejor una plaza para los niños? Es una forma de acercarse a la comunidad para que todos podamos aprovechar los lugares, de esparcimiento para los niños, para los jóvenes y no empezar a, digamos, a dejar de lado estos lugares como se veía antes de que nosotros llegáramos a reparar con los vecinos y todo un asunto. Así que no, muy bien todo eso. Una vez más, la figura del suboficial Juan Benavente fue fundamental para incentivar y comprometer a los vecinos en esta iniciativa que no solo les permitirá disponer de un lugar de juegos para los infantes, sino también unir a la comunidad para combatir la delincuencia y el consumo de drogas y alcohol, tarea a la que se sumó el programa Senda Previene de la Municipalidad de Cartagena. Recuperar este espacio público, una plaza que se encontraba abandonada, que no tenía la maleza, el pasto por todos lados, así que con el trabajo con los vecinos, usted lo puede ver, estamos recuperando este espacio para que los niños puedan jugar, la familia pueda venir y ser utilizado de buena forma. También para el municipio es importante que nos demos a conocer en el territorio y por eso estamos apoyando las iniciativas de carabineros con la recuperación de espacios públicos, como forma de prevenir el consumo de drogas y alcohol en los niños, en la familia. A partir de ahora, la plaza de la comunidad Domingo García Huidobro ofrecerá una cara más acogedora y amable, aunque queda una tarea pendiente, reparar uno de los columpios que está inutilizable y agregar otros juegos para que los niños y la familia se puedan divertir en un espacio digno para ellos.